Sí, mira, ya está mejor, ya está mejor, le estamos siguiendo muy de cerca a nosotros. Mi esposa está muy interesada en esto, está en el Niño Poblano, un gran, gran hospital y sigue teniendo un seguimiento a su corazoncito, pero ya la sacaron de la crisis, ya la sacaron de la crisis y estamos investigando todo, 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 todo lo que vivió esta niña antes de este evento, lo que vivió antes de este evento, todo lo que vivió. Vamos a hacer justicia, desde luego que sí.